¡Bien! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vale, viejo! ¡Vamos a jugar, loco! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡Derecho! 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 ¡Un juego! ¡No! ¡Vale! ¡S otra vez para laير! ¡A la medio! ¡Ouchull! ¡Fee, ve, ve! En el medio Más arriba, viejo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La pichate! ¡La pichate! ¡El perro! ¡Lleva! 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 ¡Rudy! ¡Sáquenlo! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Fuera! Sigue, sigue, sigue! Sigue, sigue! Sigue, sigue! Sigue, sigue, sigue! ¡Adiós! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vino! ¡Vamos! ¡Al ritmo! ¡Vamos! ¡Estamos en el medio! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Estamos parados! ¡A todo! ¡Dale! ¡Fuego! ¡No lo quiero! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Bien, a ver, a ver, a ver! ¡Bien! ¡Bien, a perro! ¡Fuera! ¡Bon! ¡Vale, por favor! ¡Bien, vale! ¡Vamos a asistar, Rolando! Vamos jugando a fútbol No nos quedemos para ver Nos subamos todos, nos subamos todos ¡Vamos! 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 ¡Au vale, juega! ¡Au, vale! ¡Juega! ¡Au! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Sala, sale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, compañero! ¡Volemos!! ¡Salimos! ¡Dale! ¡Uoooooh! ¡Quiero ganarles, ganarles, ganarles! ¡Bien! ¡Ay! 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 ¡Feliz 5 equitable! ¡Bad! ¿Qué es loco? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiro! ¡Ay! ¡Ale, calo! ¡Ale, calo! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Y, sí! 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 ¡Y, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hermoso ¿Está bien? ¡Todo bien! ¡Qué bue! ¡Qué bue! ¡Quedo! ¡Quedo! ¡Bien! ¡ metaphase! ¡Fuera, bala! ¡Marco! ¡Ahí, vale, la otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sébua lápios, seébua lápios! ¿Estamos perdiendo la marca, boludo? ¡Bien probado! ¡Bien probado! ¡Bien probado! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Baja! ¡Baja! Toma ¡Baja! 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 ¡Baja, plástico! ¡Baja, cukier! ¡Baja, plástico! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ens39. Isobre embargo. Escuidame. De acuerdo. de acuerdo. tánd一个. de acuerdo. ¡Dargogo Favi! Al arriba vos Llegá, llegá, llegá ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Termínenla! Vaya zurdo mira, ¿no? Sí ¡No! ¡Para mal atrás! ¡Para mal atrás! ¡Vamos! 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 Fue a uno, ¿no? Sí, claro. Este es el sexto. Fue a siete. ¡Un palo de brazo, juez! ¡Sí! ¡Marco! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fue a uno! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Te queda, Fabi! ¡Te queda, Fabi! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega, miro! ¡Te quedo! ¡Jales, falen, falen! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Venimos! ¡Venimos, venimos, venimos! ¡Venimos! ¡Medimos, venimos! ¡Medimos! ¡Venimos! ¡Sí! ¡Mandámelas que tenés! Estaba esperando que nos mandes la mano. ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Llegás Mati! ¡Llegas Lola! ¡Llegás Cuervo! ¡Llegas Lola! ¡Llegas Lola! ¡Fuera! ¡Fuera Copi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Maxi El último Solo Llega 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 Sí, sí, Fabi Pila Toda, toda, toda ¡Soldados! 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 ¡Fabi solo! ¡Solo! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Cuánto falta? ¡No es maldito! Policio otro ¡Sol, policía! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ey, juez! ¡Este! ¡Así bien! ¡Ay Dios! ¡Este era el último! ¡Un trato! ¡No sabes la bolsa, papá! ¡Wow! ¡Santar! ¡Atrugado! 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 ¡Ah! ¡Atrugado! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto vaga? Cuanto mil... ¿Ocho van? ¡Ain! ¡Bien! Elías, te cambia el accidente. 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 Gracias.